Estoy con Silvano, que lo interpreta mi querido Eduardo. ¿Cómo te sientes estar en esta producción de Juan Osorio, repitiendo nuevamente? Repitiendo nuevamente, agradecido principalmente con Juan. La verdad es que se ha portado muy chido conmigo, me ha dado grandes oportunidades. Me apadrinó en mi concierto, en mi showcase con un cantante regional. Y bueno, con lo de Vicente Fernández, que también la rompimos con todo. ¿Y aquí no vas a cantar, Silvano? Voy a cantar. ¿Sí cantas? Voy a cantar. ¿Y qué tal la experiencia? Padrísimo, y lo mejor de todo, amigo, es que son canciones de mi autoría. ¿Por qué? Que hice una autoría con unos productores musicales. A Juan le gustó la idea y lo vamos a hacer, lo vamos a llevar al personaje. Y además de cantar, ¿qué más estarás haciendo? Bueno, pues la historia de Silvano es un poco intrigosa, se podría decir ahí. ¿Por qué? Viene a recuperar el amor de su hija. Que en su momento fue por áreas del destino de Silvano. Ya sé por dónde vas, ya sé con qué personaje podrías relacionarte. Dejaste a una mamá soltera, puede ser. ¿O qué? Así es. Qué mal corazón es Silvano. Qué mal corazón, pero él viene a redimir todo ese dolor. Más vale arrepentirse. Más vale arrepentirse y bueno, de los errores se aprende, ¿no? Y esto es lo que Silvano muestra en esta faceta, que el amor lo vence todo. Pues ya veremos. Ya lo veremos. Si acabas bien. Si recuperas a la familia. Y espérense la sorpresa musical y lo que vamos a hacer. No les puedo adelantar porque quiero que sea una verdadera sorpresa. Porque de verdad se van a sorprender con lo que vamos a hacer. Pues a partir de este lunes nos vemos ya. A partir de este lunes, 20 de febrero, por el canal de las estrellas a las 9 y media. Conoce la pierna. Y ahí va pasando tu padre. Ahí va. Ahí va. Ya lo van a ver. Gracias, amigo. No, gracias al SEA, de verdad. Muy emocionado de ser parte de esto y que me hayan arropado tanto. Pues más felices de verte trabajar, que es lo que nos importa. Muchas gracias. Qué honor. Qué honor. Y arriba al SEA. El amor invencible. Este lunes inicia, 9.30 de la noche.